Este domingo le invitamos a un programa que no se puede perder. El programa que les tenemos preparado viene con mucha energía, viene con juventud. Hacemos siempre nuestra misión, ofrecer oportunidades de desarrollo jóvenes y crear cambios positivos en cada uno de los campos. Jóvenes y política. ¿Cómo puede un joven prepararse para ser político? Es una de las cualidades principales que un líder debe tener hoy en día. Y una entrevista muy, pero muy personal con Jorge Zelaya. Todo ese problema que pudo haber, si existió. Si yo lo ofendí, discúlpeme realmente y es una situación que no va a haber ocurrido. Y eso se dio. Y eso se dio. ¿Será que llegó el momento de decir adiós? Jorge Zelaya está dejando TN5 matutino. Lo poco mucho que he logrado, en gran parte corresponde a Televicentro. Simplemente Dori. Este domingo a las 6 de la tarde por Telesistema.